¿Cómo lo va a cantar usted parado, sentado? Acostado Aparece pues si usa su mano, vamos Depárate dos manitas y con gozo, vamos Así mire, con gozo, con gozo, con gozo Que le cantamos Animando a los redimidos Adelante mis hermanos Que está con nosotros, sea Cristo, vamos Aleluya Oye, la gente conmigo, sigamos, dice así Primicia adelante Pues desde la fe Sin temor alguno Que Jesús nos ven Dios fue soberano Y Cristo al frente va Y la religión sería de toda Tu vida ¡Se lo canta, vamos! Estela adelante Pues desde la fe Que le enseñe temor Al gusto Que Jesús nos ve Y al sagrado nombre De nuestro Adelín Y tiembla de enemigo Húchete de la tierra Y nuestra, nuestra es la victoria Húchete de la tierra Y dar a Dios Y dar a Dios su lugar Y huyvado El abuelo Y el abuelo Y la juventud Y la juventud Redimidos Adelante Sin temor Sin temor Y la juventud Y la juventud Y la juventud Y la juventud Aquí lo vamos a escuchar a usted Anímelos conmigo Así vamos El abuelo Y la juventud Y el abuelo Y la juventud Pues desde la fe Fuesca el amor Sin temor Algunos Sin Que Jesús Nos ven Que Jesús Nos Que fue soberano Siempre Cristo al frente va Diga así Mi Cristo, irreconcila, irreconcila Me atrevo la, o sea la noticia, aquí vamos Especialmente, un verso de mi vida Si me demora el mundo que Jesús nos ve Y muévese potente, la iglesia de Chulimán De los días gloriosos, marchamos en paz Y somos, somos solo cuerpo, y uno en el Señor Una, dos, pero si uno y uno no es su amor Que lo canta, vamos A donde puedas ir, donde puedas estar Donde quiera que tú vayas, tú no contenerás Es mentira, no es verdad, de la vida que te das Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo y nada Entonces, cántale con nosotros A donde puedas ir, donde puedas estar Donde quiera que tú vayas, tú no contenerás Es mentira, no es verdad, de la vida que te das Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo y nada más Usted me ayuda así, usted dice así, vamos Eres polvo y nada más Eso, así se canta, vamos Eres polvo y nada más Nada tienes y nada es tuyo, eres polvo y nada más A su nombre, a su nombre Dice la Biblia, que del polvo fuimos tomados Y por el polvo volveremos Escucha lo que dice No pienses en escapar de la vida que vendrá Profecías que se han cumplido y otras por incumplir No pienses en escapar Donde lo mío no vendrá fuego eterno Si será que para tu cuerpo y alma sin ojos A ver, yo quiero ir a la banda donde ustedes Usted lo canta, sigamos No pienses escapar de la ira que vendrá Profecías que se han cumplido y otras por incumplir Se salva Donde lo mío no vendrá fuego eterno Si será que para tu cuerpo y alma Aquí le bajamos un poquito y usted lo canta Quiero ir a la banda conmigo Quiero ir a la banda donde ustedes Vamos ¿Y qué pasó con su manita usted? ¿Qué pasó con su manita? Ay Dios mío que ya no vamos a ir Úselo bien fuerte, fuerte, fuerte Que no lo hace para Sabina Quiero oír como cantan los varones Varones dicen amén Usted va a cantar conmigo A ver si le va a llegar a la nota Solo hombres, solo hombres, así Eres polvo, nada Ahí están los varones Diga conmigo Eras polvo y nada Dile a la persona que me está a su lado Lo siento mucho Nada tienes y nada es tuyo Quieren escuchar a las mujeres Solo mujeres, así, vamos Eres polvo, nada Qué bonito, dígalo fuerte, dígalo así Eres polvo y nada Te damos un aplauso bien fuerte, rey Amén En adoración cantamos esta alabanza Diga conmigo Ven por favor Santo consola Ven hoy mismo a mi ser Yo te quiero Levanta tus manos conmigo Levanta tus manos, diga Ven por favor Señor Yo quiero que lo digas fuerte, grítalo Ven hoy mismo a mi ser Yo te quiero Tener Si puedes cerrar tus ojos Si puedes cerrar tus ojos, reído en esta sierra No es un momento En el Espíritu Santo No te vayas de mí En el Espíritu Santo Ayúdame Ayúdame Lléname de tu gracia Gracias Señor Gracias Jesús Diga conmigo Una paloma 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 De tu gracia Negando en el amor Que lindo He de sufrir Conmigo 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 El verdadero Tu sueño Levanta tus manos, grítame Y ven por favor Vamos, salga, lo dice Vamos Ven hoy mismo a mi ser Que hoy te quiero Ven 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 por favor Santo Consolador Ven hoy mismo a mi ser Que hoy te quiero Levanta tus manos, levanta tus manos, grítame Si la paloma Me volará Escucha Ser Cerca de tu De tu estar Ay, santo, su manos Ay, santo, su manos A tu amada Quedar con ti Como orar Queda conmigo una voz Y ven por favor Ya se quiere Espíritu Santo Vamos, vamos, vamos Amétalo a tu corazón Hoy te quiero Quedar Y ven por favor Santo coro Soy la voz Me da en mí Subo a mi ser Que hoy te quiero Quedar Rebaba Si, rebaba Levanta tus manos Adelante a tu mano Adelante a tu mano Dile, papi, yo te estoy Del Espíritu Santo Aquí está mi vida Aquí está mi corazón Lléname, Espíritu Santo Abre, 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 abre Y la palabra Deja Tú es el Dios En su pequeno duro Con una ujidad Te oí Sin palabras de la unción De la unción del Señor Que el mismo me faltó De la unción del corazón Y déle, por favor Grita, no Me doy eso por mi ser Sin palabras De la unción del Señor A tomarla Quiere con ti Próxima vez levanta tus manos Yo te pido Levanta tus manos y diga gloria a Dios Yo te pido que le des un fuerte aplauso Con el Espíritu Santo Que está con nosotros No podemos serlo Pero la dicha que tenemos Si te pido que el Señor Lo que está pasando De la unción del Señor Te pido que el Señor